Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a estar mostrando este maquillaje que me ha estado gustando muchísimo, que a lo mejor ya me han visto varias veces. Es un maquillaje muy sencillo, pero con productos económicos que puedes encontrar en tu tienda farmacia local. Como ven, estoy utilizando este que es de Covergirl. Es para matificar y a mí me gusta aplicar siempre un primer antes de comenzar cualquier otra cosa, antes de mis cejas o de lo que sea, para que se vaya sentando en mi piel. No sé, siento que a lo mejor necesitas dejarlo reposar un poquito. Y para las cejas voy a estar utilizando este lapicito, que es de Revlon, me parece, o de Rimmel. Igual son muy económicos, les digo, también pueden utilizar uno de Covergirl o de L'Oreal. Cualquiera de esos lapicitos de farmacia van muy bien, me gustan mucho. Nada más que en ocasiones sí siento que me jalan un poquito los pelitos, pero muchachos, lo más importante para un maquillaje que se vea bonito es nuestra piel. Tenemos que cuidarnos, hidratarnos la piel, no sé, una hora antes de aplicarnos nuestro maquillaje para que la piel no esté tan seca y se vea bonita durante lo largo del día. Con este lápiz deja la ceja, es un poquito más natural. Es cuestión de irlo trabajando, depende de qué tanto te guste la ceja, tan gruesa, tan clarita, tan difuminada, tan ancha, lo que sea. Es cuestión de gustos. Ahora voy a estar utilizando cualquiera de estos dos correctores. Este es de E.L.F. y el otro es de Covergirl. Los dos muy económicos, creo que hasta el de E.L.F. es más económico. Entonces ustedes deciden cuáles prefieren. Los dos son muy, muy, muy buenos. Yo estoy utilizando el de E.L.F. me parece y estoy limpiando mis cejas. Ya saben, ustedes siempre han visto esto. Limpio mis cejas con corrector antes que cualquier otra cosa. Me gusta más comenzar por las cejas para más o menos guiarme en todo lo demás y es en lo que más me tardo. Entonces comienzo por las cejas y mientras mi hidratante o mi primer que apliqué previamente está haciendo efecto. Este maquillaje es de lo más sencillo, pero más que nada quiero hablarles sobre los productos que me gustan mucho y cuando no tengo tiempo o quiero verme bien, pero nada más tengo, no sé, 25 minutos, este es el maquillaje que yo haría. Para el día a día prefiero que mi piel no se vea tan matificada o tan cargada de maquillaje. Entonces esa es la razón por la cual apliqué un poco de ese setting spray de Pixi que al contrario de matificar te hidrata la piel. Entonces también es muy económico y me encanta. El verde lo prefiero más. Ahora, esta base de maquillaje me ha estado encantando. Les puedo decir que se siente como si costara 40, 50 dólares, pero realmente cuesta menos de 10 dólares. Entonces ya saben ustedes, es muy, muy buena. Es la de Covergirl y como vieron, cubre muy, muy bien. Que realmente ya no necesitas corrector para esto. Yo ya no necesito corrector, pero a lo mejor sí quiero iluminar esa área de mis ojos para que se me vea despierto. Y para eso quiero recomendarles este producto de ELF, que es muy económico. Igualmente me sorprenden las marcas de farmacia que están sacando productos muy, muy buenos, económicos con una cobertura y duración bastante, bastante buena. Y en mi opinión no me han sacado granitos ni he tenido problemas de nada de eso, pero tienes que tener en cuenta que hay que limpiar bien nuestro rostro antes de dormirnos o a lo mejor durante el día quieres tener tu cara limpiecita para dejar respirar también eso. Los poros y que no esté siempre tapado nuestra piel. Necesita respirar, muchachos. Ahora voy a difuminar. Y saben, mi esponjita es de ELF también. Está muy padre, me gusta mucho. Nada más que esta siento que tiene como los poros demasiado grandes. Entonces, la esponja, no mi cara, también. La esponjita tiene los poros grandes, entonces necesitas como que rebotar más la esponjita en tu rostro para que se vea más suavecita la piel. ¿Ven este producto? Ya se los vengo enseñando desde rato. Es uno de los que he estado usando por mucho tiempo ya y me gusta porque es económico. ¿Saben? El polvo de Laura Mercier es el que me gusta mucho también, pero, o sea, $40, $35 dólares. En ocasiones no está en nuestro presupuesto. Entonces, una buena opción es este polvo de, ¿qué? $7 dólares, más o menos, me parece. Ahora, este es uno de mis polvos favoritos de hace años. Utilizaba este polvo y quería compartirles. Es de Maybelline y lo estoy utilizando para sellar lo que viene siendo como las áreas donde tengo más imperfecciones, que es como en estos, área de los cachetitos, es donde tengo a lo mejor cicatrices o pigmentación donde no se ve bien. O yo alcanzo a notar que se ve todavía. Entonces, ya que aplico polvo, se tapa completamente y se ve una superficie parejita. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Ahora, para broncear y regresarle el color a mi piel, voy a estar utilizando cualquiera de estos dos. Entonces, se los recomiendo totalmente. Voy comenzando con la mano muy bajita, suavecita. Estoy tratando de broncear y tratando de contornear a la misma vez para ahorrarnos tiempo. Ustedes saben, les digo, cuando tengo tiempo hago este maquillaje, cuando tengo unos 25 minutos. Cuando de plano nada más tengo 10 minutos para salir, hago otro tipo de maquillaje que pronto espero podérselos hacer. O sea, es un maquillaje de ya, tienes que salir. Ustedes saben que no todos los días tenemos el mismo tiempo de maquillarnos. A lo mejor en ocasiones salimos sin maquillaje alguno. Pero estas son simplemente cositas para compartir con ustedes si tienen un tiempito extra. Y miren, estos productos me encantan. Los de Milani me gustan mucho y me gusta de que tienen un poco de brillito, lo que ayuda a que se vea nuestra piel más saludable. Que se vea más con un resplandor muy bonito. Y estoy utilizando este blush de Milani y casi lo llevo hasta arriba para difuminar bien. Después regreso y aplico un poco más de polvo del que les mostré para limpiar. Más que nada es limpiar, antes era como para iluminar más, pero ahora trato de limpiar con ese polvo y creo que muchas personas lo hacen. Es muy bueno y aparte huele rico. Creo que tienen diferentes tonos. Hay unos que son como más tipo de banana, más amarillentos y otros más como este que es blanquito, traslúcido. Entonces tú decides cuál es mejor para ti. Pero me gustan mucho y estoy utilizando la misma esponjita. Tratando de marcar una raya ahí derechita para limpiar esa área por si baje demasiado. ¿Saben? Y aplico en esta parte porque siempre se me marcan esas líneas. Entonces quiero matificarlos. Para los ojos estoy utilizando esta paletita de Covergirl que viene en colores neutrales para todos los días. Muy muy padres. Que tiene un color clarito, tiene unos marrones oscuros que son perfectos para dar profundidad al ojo. Los puedes utilizar esta paletita para día, para noche. Entonces es lo que me gustó. Y simplemente estoy aplicando un color marroncito en lo que es la cuenca del ojo. Nada más para dar un poco de profundidad. Porque voy a estar aplicando una pestañita postiza muy muy sencilla. Entonces no quiero que se vea tan plano mi ojo. Igual puedes pasar sin aplicar ningún color ni nada. Pero a mí sí se me llega a como a... Si no sello mis párpados y los tengo como grasos. Entonces se me llegan a marcar como rayitas. Entonces por eso trato de aplicar siempre un poquito de sombra. Igual si no aplico sombra aplico un poco de polvo traslúcido arriba de lo que fue el corrector. No aplico primer. Eso siento que es pérdida de dinero. Les he dicho ya varias veces. Nada más aplico con un poco de corrector y arriba mi sombra. Y me va perfectamente muy bien. Estoy aplicando y ahumando un poquito la parte de abajo. Simplemente para ayudar a que el ojo se vea más grande. Y nada más para que dé un poquito de luz. Aplique este color como con brillitos en lo que es toda la almendra del ojo. Y es todo muchachas. Es un maquillaje súper súper extra sencillo de ojos. Y ahora voy a estar aplicando este lápiz que me gustó mucho. Es de Rimmel. Y nada más está padre el formato. No como se me hizo bonito. Y nada más voy a aplicar esto en la línea del agua de la parte de arriba del ojo. No sé si me entiendan. Como ven aquí nada más estoy aplicando. Para que no se vaya a ver pelón. Que no se vea tan pelonito mi ojo. Pelonito. Que se vea que tiene más grosor de pestañas. Y vamos a aplicar un poquito de máscara de pestañas. Esta máscara de pestañas es buenísima. Es de L'Oreal. Se las recomiendo. Yo creo que es de las mejores de farmacia que existe. Y la llevo a comparar con la de Too Faced. Que aquella pues el precio te compras dos de estas con aquella verdad. Es muy buena. Estas pestañitas son súper sencillas en mi opinión. Para otras a lo mejor son muy dramáticas. Pero o sea si están dramáticas. Pero es de lo dramático sencillo. Me explico. Están muy. No están tan pesadas. Están gruesas. Y están larguitas. Que es lo que me gusta. Que hace que se vea el ojo como más abiertito. Más redondito. Para mí que tengo el ojo como medio larguito. Entonces eso me ayuda. Y pues nada más es lo que estoy aplicando a la pestañita. Y es básicamente todo lo que hice para mis ojos. Y una vez aplicada la pestañita. Voy a limpiar el polvo que apliqué previamente. Ya simplemente para dar los toques finales. Y esta brocha me gusta mucho. Es de Mary Kay. Me gusta porque está bien gruesa. Y siento que acabo rápido. Y difumina muy bien. Y como ven ya después le paso la brocha con el producto que me quedó. Nada más para difuminar lo que es los cachetes. Lo que fue mi contorno y todo lo demás. Para que no se vea tan marcado. O sea queremos que se vea. Pero de repente como que no queremos que se vea tanto ¿verdad? Ay muchachas. Este producto me encanta. Es esta paletita de Covergirl. Buenísima. Buenísima. Muy económica también. Y está padrísima. Me gusta iluminar lo que es mi lagrimal. La ceja. Y obviamente mis mejillas. Aplico el color más clarito. Lo utilizo para el lagrimal y la ceja. Y el color del centro. Que es como un poquito con dorado. Ese lo aplico en las mejillas. Y un poquito en la nariz y en los labios. Se ve tan hermoso. Mi brocha tenía pegamento. Pueden creerlo. No me di cuenta. Ya hasta el final. Pero miren. Está muy muy bueno ese producto. Se los recomiendo 100%. Si andan buscando un iluminador. Pueden este o los de Wet n Wild. También están muy buenos. Ya después les voy a hacer más videos con otros productos. Pero déjenme saber si quieren. Si quieren con diferentes marcas. Tengo pensado hacerles con diferentes marcas. Entonces Revlon. No sé si tengo productos suficientes para todas. Pero voy a tratar. Voy a tratar. Déjenme qué marca les gustaría que hiciera videos. En los comentarios muchachas. Para poder juntar productos. Y poderles hacer videos. Tutoriales. Dándoles mi opinión. Sobre la marca y los productos. Y a lo mejor un look en especial. Que les gustaría. Voy a aplicar mi máscara de pestañas en la parte de abajo. Y siempre es difícil para mí. Hacer esto en cámara. Porque hace uno unas caras muy raras. De por sí. Y no hago esto siempre. Pero de vez en cuando me gusta aplicar un poco de delineador en los labios. Para que se vean un poquito más gruesos. Ya saben uno que nos inyecta los labios. Entonces aplicas un corrector. Un corrector. Un lápiz. A la orilla de tus labios. Y se ve muy bonito. Este labial. Es mi labial de todos los días. Me gusta como se ve. No seca los labios. Quedan hidratados. Pero matificados a la vez. No sé si me explico. De hecho. Me encanta. Este es de todos los días. Este es el único producto. Que es un poco más costoso. Pero no tanto. Es de Sephora. Pueden adquirir ahí. Pero quería recomendárselos. Que es buenísimo. Ojalá les haya gustado mucho. Mucho este maquillaje. Muchachas. Es algo sencillo. Que ojalá les sirva. No olviden regalarnos un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. That's good.